Bueno, estamos de vuelta después de esta pequeña pausa para la publicidad y en el plató de Costa Noroeste Televisión se ha hecho ya la Navidad, sí, 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 directamente, nos trasladamos al mes de diciembre cuando se dará el, bueno, pues pistoletazo de salida oficial a la Navidad de 2023, todavía con el calor que hace, ¿verdad?, ponernos aquí a hablar de la Navidad pero es que ya está aquí a la vuelta de la esquina, es que ya cuando cerremos los ojos y los volvamos a abrir vamos a ver a los Reyes Magos, porque aquí somos de Reyes Magos en las calles de Sanlúcar en la noche del 5 de enero regalando y repartiendo ilusión a todos y cada uno de los pequeños y no tan pequeños, que a mí me gustan mucho los Reyes Magos este año me estoy portando regular, pero veremos a ver cómo termina el año, que al fin y al cabo es lo importante podemos llegar a la recuperación de diciembre, aquí hay recuperación en diciembre si te portas medianamente bien y el enlagonazo de salida lo da el pregón de Navidad y hoy tenemos en el plató a la pregonera de la Navidad 2023, mi amiga Carmen Ortega, muy buenas Carmen Hola, buenas tardes Antonio, muchísimas gracias Yo tengo que reconocer que no sabía nada, que ha sido todo por sorpresa, pero cuando vi tu nombre dije bueno, primero vi la foto de presentación y digo, ¿qué hace Carmen Ortega ahí? y cuando ya llega la nota de prensa a la redacción, pues entonces vemos que ha sido nombrada flamante pregonera de la Navidad 2023 yo he pasado por ahí, ¿eh? hace algún tiempo y te puedo decir que es una experiencia única que seguro ya estás disfrutando, conociéndote como te conozco Bueno, sí, la verdad es que sí, llevo disfrutándolo hace algún tiempo porque esta propuesta nos surge de la noche a la mañana y son cosas que se van debatiendo durante el tiempo ¿Qué calladito te lo tenía, amiga? ¿Qué calladito te lo tenía? En principio, pues, desde la Asociación de Belenistas me propusieron que porque yo no daba un pregón y yo lo he contado ya en otra entrevista, yo, en mi vida he dado un pregón y yo, ¿cómo voy a dar un pregón? y, bueno, yo no sé si voy a saber dar un pregón porque me desenvuelvo muy bien en muchos ámbitos, pero dar un pregón no es el mío, no es el mío habitual y me dijeron, de sobra lo vas a hacer bien y me tocaron el corazón y entonces digo, bueno, no lo descarto y poco tiempo después, pues, me llamaron de la Asociación de Belenistas para comunicarme que había sido ya ratificada por unanimidad por toda la Junta Directiva de la Asociación de Belenistas y que sería la pregonera de la Navidad cosa que, bueno, en principio no cabe ya en el... Sí, sí, no llega la camisa al cuello, ¿no? Exacto, pero luego lo estoy disfrutando, estoy disfrutando cada momento y me siento muy orgullosa de poder representar a Sanlúcar y ser su pregonera El pasado miércoles se producía esa rueda de prensa con el delegado de fiestas con Paco Bauter Pizarro y con el presidente de la Asociación de Belenistas José Antonio González se lleva a cabo la presentación de esta y de las actividades de la propia Navidad estamos viendo ya imágenes de esa rueda de prensa celebrada en la Casa de la Juventud vamos a escuchar un fragmento de esta rueda de prensa con el objetivo de hacer diferentes anuncios relevantes de cara a la próxima Navidad y bueno, nos acompaña el presidente de la Asociación de Belenistas, José Antonio González también nos acompaña Jesús Peláez, miembro también de la entidad y también nos acompaña la persona que va a ser la pregonera de la Navidad de este año, de este año 2023 yo voy a dejar que anuncie la pregonera el presidente que hable de ella la asociación, que es la entidad responsable de elegir a la persona pero sí me gustaría pues desde la delegación de fiesta hacer pública nuestra satisfacción y nuestra enhorabuena a la Asociación de Belenistas por el nombramiento de la pregonera estamos seguros desde el área de promoción de la ciudad, desde el Ayuntamiento de la Ciudad de Salud que seguramente que lo comparte la mayoría de las entidades y colectivos de la ciudad y de la propia ciudadanía que la persona responsable de anunciar una nueva Navidad en nuestra ciudad lo va a hacer perfectamente, va a transmitirnos diferentes experiencias y sentimientos que a todos nos evocan diferentes etapas de la Navidad seguras en nuestras vidas y bueno, yo dar enhorabuena ya, incluso antes de celebrar el pregón y animar también a todos los sanluqueños y sanluqueñas a que participen de las actividades que organiza la Asociación de Belenistas Sanluca que está abierta a la ciudadanía en todo momento y ya yo pues le paso la palabra al presidente de la entidad que va a desgranar más cuestiones sobre la celebración del pregón y también anunciar que es la persona que va a encarnar esa voz que anuncie que una nueva Navidad se acerca Muy buenas, desde la Asociación de Belenistas Sanluca quería en primer lugar saludar a todos los sanluqueños que nos están escuchando y nos están viendo nosotros todos los años intentamos cuando estamos viendo, barajando las distintas posibilidades que hay sobre la elección del pregonero o la pregonera de la Navidad de nuestra ciudad intentamos, como nosotros lo que promulgamos es una evangelización plástica sobre el nacimiento del niño Jesús entonces nosotros lo que siempre buscamos es transmitir una serie de valores y que esos valores estén presentes en todo y cada uno de los actos que hagamos entonces cuando escogemos a un pregonero o una pregonera como es este caso intentamos que esos valores los tenga muy adentro que los tenga muy calados por encima de todas las cualidades literarias que pudiera tener entonces este año por un lado es una persona Carmen es una persona aparte de ser una persona encantadora es trabajadora bueno, yo creo que es un homenaje también el nombrarla es un homenaje a todos los funcionarios que están en nuestro ayuntamiento luchando para que San Lucas salga adelante pero también ella como persona que ya lo ha demostrado sobradamente que tiene un trabajo una forma de trabajar y un tesón impresionante aparte tiene una humanidad increíble no me voy a meter en detalles pero a nivel humano aparte ella lleva grupos de jóvenes y demás con lo cual no le voy a quitar tampoco para que ella pueda desgranar un poco en su pregón lo que lleva dentro lleva mucho dentro lleva mucho amor lleva mucho cariño y lleva mucha entrega a los demás y eso es lo que nos ha hecho escogerla como pregonera de la Navidad de esta campaña pues nada, le paso la palabra a Carmen sé que el niño Jesús tiene enchufe con el niño Jesús sé que lo lleva dentro entonces tenemos el éxito asegurado pero bueno os paso con Carmen para que ella eso del niño Jesús lo lleva dentro explícame porque me quedo ya en ese momento un poco ¿qué ocurre con el niño Jesús? bueno, es que José Antonio ha conocido en mí una parte más espiritual, más personal más íntima podamos llamarlo así y por eso él hablaba de que tengo un poco de enchufe con el niño Jesús eso es lo que yo quisiera tener mucho enchufe bueno, algo tiene algún enchufe tiene algún enchufe tiene porque en tiempos atrás ha trabajado contigo de la mano ha trabajado contigo de la mano bueno, llega ese anuncio ya eres oficialmente pregonera lo más importante ¿cómo está adelantado ese pregón? bueno, está bastante adelantado lo que pasa que también es verdad que aunque está muy adelantado van surgiendo siempre cosas nuevas o sea, yo digo que el pregón no está escrito pero hay un esqueleto que hay que ir rellenando y cada vez que tengo pues alguna reunión surgen nuevas ideas entonces pongo, quito, añado inclusive cuando a mí me propusieron ser pregonera me dijeron que la pregonera o el pregonero siempre elegía el lugar del pregón y yo dije que mi lugar elegido sin lugar a dudas era el convento de Regina porque yo tengo una vinculación con el convento de Regina con las hermanas Clarisas y quería que fuese allí y en cuanto se lo comuniqué pues a las monjas ellas estaban encantadas y están encantadas con el pregón y entonces cuando me reúno con ellas pues siempre hay cosas que me sugieren cosas que me cuentan que voy incluyendo y que eso supone añadir, quitar como te he dicho antes y modificar así que está bastante adelantado porque el tiempo se viene encima pero no es un pregón definitivo porque sé que de aquí a que el pregón sea pronunciado habrá, sufrirá modificaciones sin lugar a dudas primera semana de diciembre es el 3 de diciembre y además coincide con el comienzo del tiempo de Adviento que es el domingo primero de Adviento siempre se hace en el fin de semana entre el 1 y el 3 y en este caso pues me pareció una fecha bonita un domingo por la mañana a las 12 de la mañana es un pregón de Navidad en definitiva es un pregón para la familia y bueno y quería que fuese por la mañana y no un pregón de noche quizás para otro tipo de evento pero este me parecía que la hora adecuada era eso un domingo por la mañana pues totalmente de acuerdo contigo la verdad es que los pregones de Navidad son para lo que son y deben de ser en el momento en el que deben de ser y la misa de 12 está bien te vamos a ver en el púlpito cómo va a ser esa puesta en escena algo que ya tengas tú en mente diciendo oye que está todo inventado los pregones sí, está todo inventado los pregones yo el otro día contaba en esa rueda de prensa que acabáis de sacar que yo en mi pregón yo soy una persona muy abierta que mucha gente conoce muchos aspectos de mi vida pero muchos aspectos muy salpicados pero hay una parte de mí también hermética porque creo que soy reservada porque es una cuestión de forma de ser que muchas veces no puedo evitar y en este pregón creo que yo desnudo mi alma en mi corazón ya lo dije el otro día va a haber mucho de mí de mis sentimientos de lo que yo he sentido de lo que yo he vivido y de lo que supone para mí realmente la Navidad porque además creo que que un pregón al final es el sentimiento de cada uno de los pregoneros da igual que sea de Semana Santa de Feria al final es tu sentir tu forma de vivir ese acontecimiento que pregonas entonces hay una parte muy importante de mí o sea va impregnado creo de mi personalidad y creo que hay mucha gente que va a sorprenderse o a conocer ciertas partes de mí de mi vida y de mi forma de ser o de mi forma de vivir ciertas cosas que hasta ahora pues serán desconocidas porque es cierto como te decía que soy conocida muchas facetas de mi vida personal y profesional pero hay otras que me las guardo para mí y es hasta que se va a suponer hay una parte de ti que es tu familia y tu padre especialmente y tu madre que juega un papel y sigue jugando afortunadamente un papel importante pero claro de casta le viene al galgo es decir esto del pregon de navidad no es una cuestión que digamos bueno ha llegado aquí ha llegado porque de pequeña tú jugabas en la hermandad del trabajo o sea en el patio de esa casa o en el patio de Cruz Roja donde tu padre pasó tantas y tantas horas de voluntario para sacar esta asamblea local de Cruz Roja adelante entonces siempre ha estado vinculado con el movimiento de la navidad de este colectivo también de los velenistas en fin que no hay que olvidar que todo esto se hacía antes en esos salones en estos lugares y claro eso también lo has mamado de pequeña sin duda sin duda yo siempre digo que somos el resultado de lo que hemos vivido de lo que nos han transmitido nuestros padres y al final somos lo que somos porque venimos de donde venimos y bueno pues hay una parte de mi vida en la que mis padres indudablemente siempre han tenido un aspecto social mi padre y mi madre han tenido su vida profesional y laboral pero después también han tenido una una implicación social en aspectos importantes de la sociedad donde hemos vivido y en este caso en Sanlúcar mi padre durante muchos años como tú bien dices y recuerdas fue presidente de la asamblea local de la Cruz Roja y estábamos implicados allí toda la familia y vivíamos intensamente lo que era sacar adelante sin medios implicándonos con lo poco que había buscando recursos de donde no había y para ayudar en definitiva a la sociedad sanluqueña entonces cuando eso lo has vivido de alguna manera esos valores y esos principios a ti se te han transmitido desde desde que que naces porque yo a mí en mi familia lo he vivido siempre e indudablemente pues eso también se va a ver esa parte más humana y más más sensible más creo que que va a ser un pregón que va a sorprender espero que para bien bueno tenemos que no seguro que para bien porque viniendo de ti no esperamos nada nada malo va a ir todo lo contrario un pregón lleno de sensibilidad de amor y sobre todo de fraternidad que al fin y al cabo de eso se trata de eso se trata la Navidad de que pongamos un poquito stop a la vida que miremos alrededor y que intentamos eso de ser mejores personas es imposible en algunos casos ya les digo yo que es imposible pero por lo menos que piensen que reflexionemos que seamos capaces de decir bueno a dónde vamos y además quiero contar y cuento mi pregón una cuestión importantísima que coincide este año que yo el otro día también esbozaba en esa rueda de prensa que se completaba esa curvatura del círculo porque este año en las clarisas y ha sido pura casualidad yo me he enterado de toda esta historia después la congregación religiosa celebra un acontecimiento muy importante muy ligado a la Navidad que yo desconocía y es importantísimo con lo cual también eso va ligado con suma con lo que yo ya venía contando pero por eso digo que voy añadiendo voy quitando voy porque te vas enterando de cosas que te van enriqueciendo de alguna manera y digo que las cosas no ocurren por casualidad y no es una casualidad que el pregón primero que la persona elegida haya sido yo precisamente este año por mi vinculación con el convento de Regina y que encima el lugar elegido por mí no podía ser otro que el elegido pues blanco y en botella señores aquí estén ustedes a la pregonera de la Navidad 2023 y ese día 3 de domingo día 3 de diciembre estaremos allí en el convento en primera línea para aplaudir a rabiar a nuestra amiga Carmen Ortega enhorabuena pregonera gracias y mucha suerte gracias muchísimas gracias gracias